Muy buenos días, alumnos ateneístas, mis futuros bachilleres, grado 11, les hablo el profesor Wilber Margarres, deseo que se encuentren bien de salud, ustedes, su familia y estén gozando de una buena actitud para trabajar. Bueno, estamos en un tiempo de cuarentena, todo recogido, pero debemos seguir con nuestra función académica. El tema que vamos a abarcar es perspectiva oblicua o perspectiva de dos puntos de fuga. Cuando hablamos de una perspectiva de dos puntos de fuga, estamos hablando de una perspectiva exterior, o sea, la parte de afuera. Vamos a hacer lo más sencillo, vamos a hacer una casita de preescolar, eso, una casita de preescolar es lo que les voy a explicar, todos los pasos necesarios para hacerlo como se debe hacer. Materiales, lápiz, escuadra, la regla T, una escuadra sencilla, puede ser la de 60. A mí me gusta mucho trabajar con la escuadra de 45, con cualquiera de las dos. Vamos a necesitar dos hojitas, porque vamos a necesitar dos tipos de papel. Paso número uno y el paso número dos lo vamos a realizar en una hoja de blot o en base 30. Blot base 30. Aquí lo tenemos, ustedes saben cuál es. Vamos a coger una hojita y en dicha hojita vamos a hacer los dos primeros pasos. Para hacer la perspectiva ya final, me gustaría, me gustaría, para comodidad de ustedes, que sean un cuarto de cartulina. De pronto se nos dificulte ir a la tienda, bueno, yo no creo que papelería estén abiertas, pero lo haremos conseguir un cuarto de cartulina. Ahí vemos cómo nos resolvemos esto. ¿Cuál es el cuarto de cartulina? El tamaño de esto. Esta es una herramienta que yo tengo, esta es sencilla. No estoy diciendo, tienen que salir a comprar esto, no, señor. La hoja de blot, la cartulina es de este tamaño. ¿Listo? Bien. Yo les voy a explicar aquí en este pequeño tablerito que tengo. Ustedes lo van a hacer en la hojita de blot. Son tres pasos. Primer paso, fachada y planta. Recordamos, planta es un dibujo visto de la parte superior, fachada es lo que vemos de frente. Entonces, empezamos ya nuestro pequeño videíto para que ustedes vayan programándose y haciendo todas las cosas. Organicemos que ya tenemos todo listo. Empezamos con el papel base 30, donde vamos a hacer los dos primeros pasos. Así va. Como les dije, primer paso que vamos a trabajar es planta y fachada. ¿Qué hacemos? Subimos y vamos a dibujar primero nuestra planta. Es una planta sencilla. Como les dije ahorita que es una casita de preescolar. Aquí lo tenemos. Distancia de la casa son 12 metros. Aquí, 6 metros. Recordemos que toda casa tiene una puertecita y dos ventanitas. ¿Por qué dos ventanitas? Porque les acabo de recordar que vamos a hacer una casita de preescolar. Entonces, ya tengo los tres espacios. Las dos ventanas y la puertecita. Así se ve en vista. Ya tengo la planta. Voy a hacer la fachada. Fácil. Me vengo de este lado. Bajo la línea para saber dónde me va a dar la línea. Trazo. Línea de tierra. O sea, el piso. Marcamos. Dos metros con cincuenta. Después de marcar dos metros con cincuenta. Voy a marcar un metro con treinta. ¿Qué es un metro con treinta? La altura total de la cubierta. Les hablo en un término que ustedes entiendan. El techo. Bajo mi techo aquí. Bajo mi techo allá. Borro la línea que había cogido como referencia. Para que me dé este alto. La puerta. Bajo línea. La altura de la puerta. Dos metros. La ventana. La altura de la ventana. Dos metros. Dos metros. Bajo. Bajo. ¿Cuánto voy a bajar? La ventana. Es de uno. Por uno. La puerta. Es de dos. Por uno. Aquí tengo la planta. Y tengo la fachada. Ese es el primer paso. Para realizar nuestra perspectiva. Voy a borrar un poquito aquí de este lado. Y voy a ubicarme del lado derecho. Borré las medidas. Qué pena con ustedes. Acá vamos a hacer el segundo paso. El segundo paso ¿cuál es? Yo lo voy a llamar proceso de 45 grados. Por eso tengo la escuadrita de 45. Me es fácil de trabajar con ella. ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar una línea. Mire que no he dado medidas. Ubico más o menos el centro. Bajo. ¿Cuánto debe haber de aquí? Este punto yo lo voy a llamar punto de vista. Aquí está ubicada la persona. Punto de vista. Coloco mi regla T. Trazo una línea a 45 grados. Al lado derecho. Trazo una línea a 45 grados. Lado izquierdo. ¿Qué acabo de conseguir? El punto de fuga número uno. El punto de fuga número dos. Como les dije anteriormente. Todo lo voy a hacer con una inclinación de 45 grados. ¿Qué hago? Tomo la escuadra de 45. Ubico bien mi regla. La puerta. 6 metros. Hacia acá. 12 metros. Hacia allá. Continúo. Los 12 metros. Y volteo acá. Y. Tengo. ¿Qué acabo de hacer? Esta planta que está aquí. La acabo de ubicar acá. Entonces. La puerta. La ventana. Y la otra ventana. Ya tengo. Este es el proceso a 45 grados. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Cada punto que usted ve aquí. Va a ir al punto de vista. Pero. No quiero que se me vayan a enredar. Todo. Con carna. El que no entienda. Suspende. Respira profundo. Sale. Como no sale a la calle. Sale al patio. Sale al balcón. Donde usted quiera. Al ratico vuelven. No se me vayan a desesperar. Aquí. Es donde se me pueden confundir un poco. Para el trabajo final. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Porque necesito borrar. Lo voy a hacer. Porque necesito borrar. Voy a hacer lo siguiente. Ustedes lo hacen allá. Esta esquina de la casa. La envío al punto de vista. Esta esquina de la casa. La envío al punto de vista. Después. Miren que utilicé el color azul. Vamos a cambiar de color. Me voy con el color rojo. Con el color rojo. Voy a enviar. La puerta. Las dos distancias. El ancho de la puerta. Digamos que voy a enviar después. Las. Ventanas. Lo he cambiado de colores. Para que no se me vayan a enredar. Miren. Las dos líneas verdes. De una ventana. Y las otras dos líneas verdes. Todas deben llegar. A donde. Al punto. De vista. Ok. Perfecto. Todo eso que ustedes ven aquí. Las medidas que ustedes van a tomar. De este lado. Me la deben pasar. A la perspectiva exterior. Yo les voy. No he dicho todavía. Que es que la van a trabajar. Apenas le estoy dando los pasos. Bueno. Listos. Ni pequeños. Vamos. A seguir. Bueno chicos. Continuamos. Con nuestro trabajo. Ya esta es la hoja. Que les pedí. Un poquito más grande. Esto es sencillo. Que hago. Primero. Voy a trazar una línea. Que yo voy a llamar. Línea. De tierra. A un metro con ochenta. Que es el promedio de la estatura. Hay personas más pequeñas. Habemos otros más grandulones. Como el señor que tienen aquí al frente. Pero el promedio. De estatura. A nivel mundial o latinoamericano. Un metro con ochenta. Que hago. Marco un metro con ochenta. Donde me de un metro con ochenta. Voy a trazar. Mi otra línea. Aquí en el centro. Levanto mi línea. Que en esta línea. Ojo lo que les voy a decir. Mis hijos. En esta línea. Van todas. Las alturas. Me voy a la hojita anterior. Donde tengo. El dibujo a cuarenta y cinco grados. Que voy a hacer. Desde este punto. Marco hasta el punto de fuga número uno. Si tengo siete. Ocho metros. Que hago. Marco de aquí para acá. Punto de fuga número uno. La misma distancia que tengo aquí. Debe ser la misma distancia que tengo acá. Punto. Fuga número dos. Recordamos que la altura de las casas. Son dos metros y medio. Hasta donde empieza el techo. Ojo. Hasta donde empieza el techo. Entonces si tengo un metro con ochenta. Todo arranca del piso. Aquí tengo uno con ochenta. De aquí para acá. Tengo dos metros con cincuenta. Esta es la altura de dos metros con cincuenta. ¿Qué voy a hacer aquí? Trazo mi línea. Al punto de fuga. Voy al fuga dos. Ahora me dirijo. Al punto de fuga número uno. Y acá. Igual. Punto de fuga. Número uno. Esa es la altura. Hasta donde empieza el techo. Recuerden. Lo que hicimos. Que la esquina de la casa la hice con azul. Voy a medir cuánto tengo. De este punto de la esquina. Hasta la línea. No acá. Acá hay seis metros. De aquí para acá. Me debe dar menos. Con unos tres cincuenta. Tres setenta. ¿Qué hago? Donde medí los tres con cincuenta. Marco. El largo de la casa. Lo envío acá. La distancia que yo calcule de aquí. Lo que yo mido acá. Lo traslado de este lado. Teniendo ya las dos medidas. Cojo mi escuadra. Subo de un lado. Y. Ubicando correctamente esto. Subo la otra. Este es el largo de mi casa. Y este es el frente de mi casa. Recuerden que les dije que la altura del techo. Era un metro con treinta. ¿Qué hago? De aquí comienza el techo. Marco. Un metro con treinta. Donde me dé uno con treinta. Yo voy a enviar. Primero. Al punto de fuga número uno. Listo. Ustedes recuerdan que en la fachadita. La casita. Está en todo el centro de la puerta. Entonces. ¿Qué hago yo? Busco la mitad. De aquí para acá la mitad. Donde me dé la mitad. La subo. Trazo una línea para acá. Y una línea para allá. Miren que ya se me está armando en frente de la casa de lo más sencillo. Cojo mi escuadra. Mi reglita perdón. La envío. Al punto de fuga. Número dos. ¿Cómo consigo la inclinación de allá atrás? Tengo dos formas. La más sencilla. Si yo tengo esta escuadra aquí. Haciendo esto. Yo puedo colocar mi regla aquí. Y lo único que hago es desplazarlo. Donde me dé. Ya tengo la parte de atrás del techo. Esa es la forma más sencilla. Si usted se quiere complicar un poquito. Usted busca la mitad. Como aquí tengo seis. La mitad. Envío la línea. Lo que mide. Cojo el otro lado aquí. Subo. Pero no se me compliquen ahí mis hijos. Porque yo no tengo idea de complicarlos. Ya les dije. Coloca esto. En la misma inclinación. Apoya la regla aquí. Y lo único que hace es deslizarla. Hasta la pared. Y ahí tiene. Esto. ¿Recuerdan cuánto es la altura de la puerta? Dos metros. ¿Qué hago? Aquí tengo un 80. Le sumo 20 centímetros más. Y tengo los dos metros. Esos dos metros. Como el frente de la casa es para acá. Tengo que enviarlo. Al. Punto de fuga. Teniendo ya eso aquí. La mitad. Bajo. Y ya tengo mi puerta. La misma línea. No lo voy a complicar midiendo. Háganmelo. De una forma visual. Que le quede bonito. Usted mide más o menos. Como esto tiene un metro. Esto también un metro. Otra linecita de un metro. ¿Qué vamos a hacer? Bajamos línea recta. Bajamos línea recta. Línea recta. Y línea recta. ¿Altura de las ventanas? Un metro. Si yo tengo dos metros hasta acá. Marco uno. Este punto. Debe ir. Al punto de fuga número dos. Pero yo no voy a trazar la línea hasta allá. Como nada más necesito la ventana. Aquí tengo mi ventana. Si se dan cuenta cómo salió la casita. Estas líneas son suaves. Ya después que tengan esto. Van a subrayarme o a resaltar la casita. La casita nada más. Las otras líneas las pueden dejar ahí. Si las quieren borrar. Las pueden borrar. Después de esto. ¿Qué viene? Algo que me encanta. Algo maravilloso. Voy a apartar esto de aquí. A esto yo le llamo maquillaje. ¿Qué es el maquillaje? No necesitan medida, mis hijos. Yo no voy a complicarle la vida a ustedes con la medida. Miren lo que vamos a hacer de la forma más sencilla. Cambiemos de color. Cojamos este verdecito. Que me encanta el verde. Miren. Aquí donde estoy. Trazo mi línea. Sigo. Le doy un espacio más grandecito. No se ve bien acá. Repitámosla. Ahí tengo el verde. Abrimos un espacio más grandecito. Todo sale del punto de fuga. Vean. Ahora me voy de este lado. Miren el ancho que tengo aquí. Más o menos voy a calcular el mismo ancho. Entonces pongo aquí. Y me vengo del punto de fuga hacia acá. Si ven. El ancho que tiene esta línea con esta. Hago prácticamente lo mismo. Y me voy con esto. Si se dan cuenta. Acabo de dibujar la calle. No sé por qué este marcador. Me está dejando esto aquí. Así como el pañuelo feo. Bueno. Pero ustedes me lo dejan bien bonito. Aquí. Tengo la calle. Si se dan cuenta. Ya empecé con el maquillaje. Si usted quiere. Le hace una línea en el centro. Dividiéndome la calle. Que sea de doble vía. Si usted quiere. Me le hace una tapita de una alcantarilla. De pronto esa casa está ubicada en una esquina. Ya aquí. Usted me le puede poner. Un semáforo. Aquí me le puede poner un poste. Aquí puede poner un árbol. No me van a hacer un arbolito de preescolar. No me van a hacer esa grosería. Usted me hace un árbol bien bonito. Mire. Mire cómo le voy a enseñar lo que es un árbol bien bonito. Una línea para allá. Otra para acá. Otra. Hagamos como. ¿Han visto los trabajitos? O los resultados que le entregan a uno en los electrocardiogramas. Facilito. Línecita para aquí. Miren lo fácil que es hacer un árbol. Si yo quiero. Yo voy haciendo esto. Y si ustedes se dan cuenta. Ya es un árbol completamente diferente a lo que. La casita de preescolar. Pero el maquillaje no. La casita de preescolar por lo sencillo. Usted me hace un árbol. Usted puede poner un columpio. Usted puede poner una banca. Lo que usted desee me va a hacer aquí. Usted puede pintar un perrito aquí. Que alzó la patita y el perrito está haciendo su chichis. Lo que usted me quiera. Usted unas nubes. Pínteme unas nubes. Pínteme unos arbolitos. Unos paris. La decoración es de ustedes, jovencitos. La creatividad. Sorpréndame. Siempre he dicho lo mismo. Sorpréndame. Yo sé que ustedes pueden. Ustedes son grandes. Además. Recuerden que todo lo que yo estoy haciendo en este momento. Es inspirándolo a que. El año entrante. Escojan una carrera. Ojalá les guste esto. Les encante. Y terminen en arquitectura. Ingeniería. En cualquier cosa. Esto es sencillo. Si tienen dudas. Escríbanme. En el Classroom. Cuando nos toque las. Perno. El rostro. Por el Zoom. Por la aplicación de Zoom. Yo les aclaro. Si tengo que repetírselo. Se lo repito. Como si estuviéramos en colegio. No entendió. Le repito. No entendió. Le repito. No entendió. Le repito. No importa cuántas veces repita. Para eso estoy. Para aclarar sus dudas. Bueno mis hijos. Es todo por el día de hoy. Que tengan éxitos. Diviértanse. Y que. Lo poquito que el profe sabe. Les llegue. A ustedes. De eso se trata. De transmitir el poquito de conocimiento. Ojo. La decoración. Me les quede. Excelente. Que tengan un buen día. Gracias.